En Uruguay vivimos una enorme contradicción. Por un lado está permitido el consumo de marihuana, pero por otro lado está prohibido el acceso a ella. Eso hace que sí o sí caigamos en las redes del narcotráfico. La venta de psicofármacos se regula con la receta verde. Lo mismo queremos hacer con la marihuana. Controlarla para disminuir su consumo y atacar el narcotráfico. Los que dicen no a la regulación, no plantean alternativas a lo que está pasando. Desde que regulamos y controlamos el consumo de tabaco en Uruguay, el consumo de los jóvenes ha bajado notablemente. Si logramos regular la marihuana, vamos a disminuir la violencia.